Y gente, estamos aquí en la junta y traje a Marciano Martínez para acá para saludar al cacique. Venga para acá. Oye, Marciano, estamos aquí en tu pueblo. Vamos a recordar. Mira, lo pusieron hasta culo y él era culo. Él era casi igual a mí. Parece que tuvieran dos yucas y una mochila. Pero yo siempre he dicho que las mujeres no pelean las nalgas de un hombre. No, eso jamás. ¿Y tú viste lo que tenía el cacique? Uy, muchachos, un dolante. Oye, Marciano, me encanta haber estado aquí. Hoy vamos a tomar si sea churro. No, pero así es pico de botella. A pico de botella. Tantas p****** yo tengo tiempo no beber. Que le de un ataque de pilencia al hígado. Que diga, esto qué bebe. Esto qué bebe. Oye, pero este artista es irrepetible. No, no, eso no vuelve a nacer. Mira, lo hirieron. Lo hirieron. No, pero él es tan grande que él vuelve y se para. Sí, ahí arriba también. Imagínate. Estos soles están muy bravos. Mi gente, vamos a despedir este pedazo del programa aquí al lado del cacique. Pero la entrevista que viene... Oye, lo voy a dejar a un Deaco Pérez, hijo de Jaime Pérez. Oye, y esa herida no sería Jorge Oñápez. ¿Será? Menos mal que está muerto, si no... Oye, Marciano, te voy a dejar el programa de Aaco Pérez. El hijo de Jaime Pérez para que conté tu vida. Todos los cachos que te han pegado, los que habéis sufrido. No, del cacho no me han pegado. No, no. No, yo soy el que cachonea una foca. Car... Por eso que estoy como estoy, no me creen en mí. De verdad que uno cuando está solo se echa mentira. Oye, Marciano, vamos a despedirnos. Mira, está estudiando es el cacique de pombo. Ahora canta más bonito ese índio. ¿Y qué habrá hecho? Uy, qué sabe. Y ahora con tanto pangapote que hay por ahí. Ah, cambio, el samba este está inítido. De grabadores de desechos. De desechos, no. Vamos a terminar con... ¿Cuál lo falta? Vamos a olvidar de esa gente. Vamos a olvidar de esa gente. Vamos a una yuquita. ¿Cuál sería? Vamos con algo... Vamos a cantar Soy Amigo. Soy Amigo. Paramos con el disco. ¿Cómo es? Yo soy el hombre que aprecia a sus amigos. Yo soy el hombre que quiere a sus hermanos. Yo soy el hombre que estima a sus vecinos. Ayudo el que de mí esté necesitado. Yo soy amigo de mi peor enemigo. No sé lo que es el rencor ni la maldad. Yo soy fruto del amor y mi alma está. Para todo el mundo lleno de cariño. Quiero al rico, quiero al pobre. Algo a mí en el por diosero. Porque soy un hombre noble. La herencia innata de mis viejos. Ay amores. ¿Y esas gotas? ¿Por qué no las que hay? Oye, igualito al cacique. Sí, sí. Camiala. Mi gente los dejo desde acá, desde la junta. Marcial, vámonos con... Ay amores. Que se mueren al nacer. No. Ay amores. Que se mueren al nacer. Porque lo hacen basados en la mentira. Ni mala sinvergüenza. Nos vemos. Chao. El mundo de algo que ya está pegado. Con sus invitados ya va a comenzar. El mundo de algo que divertirá. Que el hijo del valle se volvió viral. Un programa diferente para la gente. Con mucho entretenimiento y algo de humor. Ay amores. Con mil personajes ha llegado a competir. Y se convirtió en orgullo de Valledupar. El mundo de algo que ya está pegado. Con sus invitados ya va a comenzar. El mundo de algo que divertirá. Que el hijo del valle se volvió viral. Supiste. Sabételo. Yo me iba a tocar en Villanueva. Iba a tocar en Villanueva. Y llega Luis Alfredo Sierra. Me dice. Ven. Vamos a Villanueva. Que va a tocar mi compadre. Y yo dije. No. Si yo sé que él va a tocar ahí. Pero yo no voy para allá. Y este. ¿Y por qué? Yo tengo que ir a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un enemigo. Yo por qué voy a estar donde está un enemigo mío. No señor. Vamos. Dije. No. Yo no voy para allá. Vamos. Entonces nos sentamos lejos. A donde él no nos vea. Bueno. Entonces así sí voy. Y nos fuimos. Y era una caseta nueva grande. Estaba la tarifa como allá. Y ahí. Y nosotros nos pusimos por allá. En un rincón. Nos colocamos en un rincón. De ahí no nos veía ninguno. Pero cuando. Terminó de tocar la primera tanta. Y siento un borrillo. Lo oía que decía. De ahí arriba. Y de acá abajo tal. Y de allá está peleando. De ahí si no. Ahí si voy yo. Es para allá. Yo voy a joder mío ya. Y volé yo para allá. Y la pelea era con pichón. Ok. Con el pichón. Rico. Y porque había habido la pelea. Porque. Este. Se había peleado. Huaco. Este. Con diomedes. Porque. El que lo estaban robando. Unos anticipo. Que habían once millones de anticipo. Y esa plata la estaban manejando con Goyo. Con Goyo. Con Goyo. Con Goyo. ¿Qué era él? Goyo Arisa. Goyo Arisa. Eso. No lo voy a hablar. Eso obviamente me alivió. Ajá. Este. Entonces. Y pichón le dio el agua. A Huaco Guillén. Se fue del lado de Huaco Guillén. Y yo me decía. Traicionero. Más traicionero eres tú. Le decía. Y ****. Más **** eres tú. Le decía pichón. Te jodos. Le decía. Vení. Le decía pichón. Vení. Bájate. Que tengo que vete arriando agua en burro. Allá en Carrizal. Otra vez. En tu tumo. Y así. Y así. Y cuando me vio. Cuando me vio. Dios me dijo. Vení. Vení. Vení para acá. Y me agarró. Subiste. Una tarimita. Vení. Y me agarró. Este si es mi hermano. Este si es amigo mío. Traicionero. Y le dije. Le dijo. Ay **** eres tú. Y le dije. Y le dije. Dios me. Te jodo. Vení. 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 Y podéis hacer lo que te dé la gana. Estos amores de nosotros dos no los acaba nadie. Le dijo. Y ahí se volvieron otra vez inseparables. Enseguida Dios me llevó y se sentó conmigo. ¿Qué canciones tiene? Te dijo de una. No. Se enganchó a hablar conmigo. Que tal. A preguntarme de mamá. Él la fan de preguntarme mamá. Mamá lo quería mucho. Y ella. Y hablamos ahí. Entonces. Y ahí seguimos. Entonces. Le dijo a Luis Alfredo. Yo la semana entrante voy a tocar por allá. Por Maicao. Y cuando venga paso por aquí. Perdón. De ustedes. Yo ni me acordaba. Llegó Luis Alfredo allá. Es que mi compadre que está allá. Que nos vamos para allá. Para Carrizal. Y nos fuimos para allá. Nos fuimos y. Y viajamos. Andaba con un. Hírdale. Hírdale. Yo estoy borracho hermano. Disculpe. Tóme. Brindemos. Venga. Esta conversa está muy buena. Oye. Y entonces. ¿Cómo llega esa canción ahora sí? Y. Nosotros salimos. Yo llegué allá. Por ahí está una foto en pantaloneta. Y yo le dije. Te vay conmigo para Santa Marta ahora. Te vay conmigo para Santa Marta. Y digo. No, yo ando sin maleta. Compadre Lucho. Vaya la juta y le trae una maleta marciano. Él se va conmigo. Yo me voy para allá solo. Y allá. Teníamos tiempo novia. Y nos fuimos para Santa Marta. Este. Y dijo. Sinfo. Y. Y todo el año pasado. No. No me mandaste canción. Y le mandé. Ah. No me acuerdo. Me dijo así. Este. Y tenés un cassette ahí. Y yo. Si tenés un cassette. Imagínate. Con ocho de lado y lado. Y ahí fue escuchando. Unche. Qué vaina tan bonita. Tal. Fueron cuatro así. Esa está buena. Está bueno. Pero la que él estaba. Iba dormitando así. Y sabe devolverla. A Marte más no pude. Uy. Qué canción tan bonita. Esa se la mandé el año pasado. A mí esa vaina no me la entregaron. Que no sé qué. No sé cuándo. A mí nunca me la dieron. Que tal. La habían escondido. Sí. A mí no me la entregaron. Dije. Bueno. Yo se la mandé a usted. No me la quiso grabar. No. Que a mí no me la dieron. Este. Bueno. Y llegó. Y pasó otra. Esa. Porque tú siempre llegas cuando yo no estoy. Porque yo siempre llego. Y así. Y así. Pero iba desoyendo. No. Que esa está bonita. Y esa quien te la grabó. Estaba grabando. Ninguno. Y así. Hay una que la grabó vivo. Que esa canción le gustó del carajo también. Pero yo nunca se la cante más. Yo quería que me cantara. Siempre era la que hacía en el momento. No. Ok. Y le tenías fe a Marcos. No pude también. Sí. Y una vez me dijo. Esa es la que te voy a grabar. Nos fuimos a la semana entrante. A la semana siguiente viajamos. Con la canción. Gustavo Cava me dijo. Tú no vas para la caseta. Y yo no voy para allá. Que iban a tocar en el coliseo de. En el poli. No. En el coliseo de. De Ciudad Kennedy. Iban a tocar ahí. Entonces. No hombre. Yo no voy para allá. No voy para allá. Bueno. Pero dame el caseta donde tenéis la canción. Que nosotros vamos a amanecer bebiendo. Bueno. Se la di. Y de verdad amanecieron bebiendo. Yo en esos días me conocí con una mujer. Que me dijo. Entonces. Tú eres Marciano Martínez. Digo. Sí. Yo soy Marciano Martínez. Bueno. Yo te quería conocer. ¿Sabes por qué? Porque a ti Dios me dé. Te adora. Dios me dé. Él no me habla de. De. De esto. De hijos. Él se ve. Y él amanece conmigo. Y él amanece hablando. Es de Marciano Martínez. El cinto de Marciano Martínez. Y yo sí deseaba conocer. Este. Yo. No. 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 Estaba la noche hablando. Y si no me anexé. Cada ves. Yo digo. No. No. Nosotros hemos creado una hermandad. Yo no. No. Crear una hermandad. Que eso no. No. No tiene comparación. Y ahí. Entonces. Me grabó a Marciano Martínez. Y ahí comenzaron a hacerle la mala atmósfera. Pero decían que era un relleno en el cibinso. Porque es que imagínate. Yo cuando me fui. Me puse a hacer la pista. Yo me puse a hacer la pista. De la canción. Y Gabriel Muño. Hablaba con Jaime acá. y hablar y así así y ya me dijo jaime no que está ahí me permiso de esa canción no dice nada eso es una historia sin final yo me de que le va a grabar a eso se le metió y jaime me dijo esto es lo que me decía pero yo no sabía nada que los demás y gustavo acaba mando que le sacaran el saludo que no que eso no servía me va a pegar me iba a pegar pero leí eso nosotros fuimos a tocar en el jorge eliezer gaitán tocó diomedes tocó carlos vive tocó alfredo gutiérrez tocaron los vete y jorge oñate y nos fuimos para allá cuando entró la canción tuya papás de esta vallada me dijo el saludo que va para fiesta vallenata le dije la mía y la otra la tuya no crees que te va para fiesta vallenata está aquí aquí está y tú le dije yo y vaya a ver y va a ver que si la mía no lo van a sacar de ahí llamaste a diomedes le preguntaba le van a sacar la canción yo no le dije nada no no le dije nada lo que sí que al día siguiente fuimos a escuchar las canciones allá a la sony en las 61 en el sur y allá era que estaba la planta todo la fábrica y fuimos allá a escucharla cuando yo llegué porque yo llegué tarde yo no sé si fui a buscar una mujer y llegué tarde y a lo que yo llegué de la misma no habían oído todo menos dijo dios me de bueno ponga la canción de marciano pónganme la y la pusieron no me olvide que yo estaba sentado así en una mesa larga y después que terminó me llevo nacho me dijo sinfo él me decía sin pero la canción cita tuya es mejor que la de bancho me dio así la canción cita tuya mejor de la de bancho ya bueno bien eso está bien y al cabo rato yo me de pónganme la canción de marciano porque ponían todo menos la canción de marciano y la ponía bueno eso fue un miércoles el jueves se iba a tocar en samerón se iba a tocar en samerón este y cuando yo llegué que estaba en el orquídea real estaba juancho y ahí estaba también ponchito castro y yo llegué ahí me dijo marciano de acá venía acá dijo marciano juancho me regaló el casé cd porque ya si ya salía eso el primer fin y que salió el amor pero habían sacado casi casi nadie tenía si me dijo juancho me dijo aquí el el casé me lo regaló y que me lo regalara y yo estoy oyendo las canciones tuyas la canción tuya para mí si no es la mejor es una de las mejores pero yo le decía que bien pero no sabía nada no sé que tanto hablan pero no sabía que estaban hablando que no servía y cuando llegamos a samerón en la noche al día siguiente me dijo diomedes finfo va a ser mucha tapa de boca que le vamos a pegar todo el mundo y eso no que es que yo estaba que la canción tuya yo no sentía nada y yo estaba oyendo y lo tenían ya era oíse claro y cosiado ya hay que sacar esta canción del cd hay que sacarla y él la defendió y claro y él dijo yo estaba así y a mí que me está pasando ella en eso me dio lo que me dan tus canciones muchachos pero esa mucha tapa de boca que le vamos a pegar todo el mundo me dijo diomedes ya bueno ya después fue que supe yo supe de esa vaina cuando yo llegué a cartagena y yo llego a cartagena a una emisora que me invitaron y hoy me dice marciano pero como esto aquí dijo juancho roy aquí en esta emisora que habían grabado 10 canciones y un relleno de marciano martínez que se la grabó diomedes por influencia ustedes saben cómo es el no sirve y que eso tal tal esta es la mejor canción es la que más piden y en la que más suena y es tal y la pusieron de último dicen dicho que los últimos seremos los primeros y este y ya después me dijo edgardo lacera me dijo marcio sin por olio me dice el bebé sin por olio yo si he tirado risa imagínate que juancho desde que llegó la agua y que como que no digo no grabamos 10 canciones y un relleno de marciano martínez tú sabes cómo es el con diomedes grabamos un relleno de él me dice vea y comienza esa canción a sonar por todas partes o sin la buceta en la calle en la de tan tan tal y yo llegaba a juancho hoy el relleno y crecía muchacho y alguna vez lo encaraste a juancho rojo y oye porque le cogiste la mala mi canción como en el relleno mira cómo está alguna vez yo nunca le dije nada ustedes tenían una rencilla personal cuando este todo vino porque el estilo de juancho era uno el estilo de milenita era otro el de colacho el de coche y yo soy un cochista es uno lo ocultado porque yo dije no yo soy cochista morir y en la radio gotapurí y enseguida se lo dijeron a juancho y de ahí se valieron cuando su chines y ellos querían sacar media y a mí edilberto las hoy usted debe saber eso porque se separa de un mes de juancho que lo dice en la canción no me acuerdo porque fue pero se debe acordar porque fue esa esa separación mira todo comenzó porque tú sabes que juancho era elitista porque él era de la élite de sanfán lo que hay engreído y claro y no hay que juancho este era de una buena familia de este y él en río hacha tenía gente porque allá vivía el negro el negro rojo y vivía el hijo negro rojo y ellos los royeran gente que y entonces casi todas partes que iban a tocar juancho se iba a salir de la caseta y sirve con su gente no compartía con diomedes era compañero ok y diomedes se resentía de eso en todas partes la mayoría de las partes pasaba lo mismo y resulta que el día que se casó patricia diomedes nosotros estábamos en carrizal en el garaje de la casa que ya estaba hecha pero todavía estaba así estábamos en el garaje y juancho llegó diomedes lo mandó a llamar y eso y él fue y había tocado tres canciones nada más en eso llegó un agente de medellín buscando juancho salió ahí para la salida a patillar donde comienza la placa huella ahí llegaron y juancho se fue para allá y el ni se despidió de diomedes el ni se despidió de diomedes él llegó se montó con la gente en el carro y se fueron y diomedes quedó ahí de suerte que martín tocaba y ahí comenzamos a parrandear con martín y y no se me olvida que tocando llegó el carro donde llegó el negro a costa pero estábamos esperando a la señora alicia también a la mamá de patricia y llegado llegó con el negro a costa y se bajó el negro a costa vamos 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 el acordeón y como el negro a costa llegó solo el primer verso que dio diomedes aquí llegó el negro a costa acá se dio medes día aquí llegó el negro a costa acá se dio medes día claro no trajo su esposa y se encontró con la mía no trajo su esposa y se encontró con la mía fueron dos casés que yo grabé en esa parranda llenos y y un patria y me quitó uno el mío eso era del que fue de todo el mundo lo perdí enseguida pero el papá de iván duró con él un poco de años se le perdió fue últimamente que dijo mira o bien se me lo robaron me dijo este y ahí vino la separación yo me de no volvió más con marcha porque cuanto o engreído diomedes pues más cercano si yo me dio todavía más campechano tímido hoy además tenemos hablado de sus éxitos que son grandes y quisiera preguntarle su compensación económica es proporcional al a los éxitos que usted ha dado bueno de pronto no yo pienso que no es que antes de llegar aquí esta entrevista me di cuenta que amarte más no pude en redes tiene 50 millones de reproducciones este solo tiene en youtube si en el spot y tiene más y en todo tiene uso tiene una cantidad eso no quiere decir que ese gran éxito que usted dio al vallenato se haya representado en grandes sumas de dinero para usted no 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 aquí siempre en las casas de izquierda siempre fueron unos pulpos que que acaparaban todos imagínate cuando diomedes grabó todo es para ti cuando diomedes grabó todo es para ti a nosotros no nos hicieron una liquidación ya me dieron ciento y mil pesos y en el segundo tiraje que nos liquidaron como en mayo en marzo nos liquidaban pero nosotros eso nos daban dos meses de mayo nos iban a liquidar lo de diciembre todas esas ventas y sabe cuántos discos me liquidaron 7 mil vendidos de ahí de esa parte de todos 7.000 y en el escritorio yo llevé a leonardi para que me dieran unos pasajes de avión para regalárselos a leonardi para que viniera para valladupar y el mío los dos pasajes que resulta con eso que dejaron los papeles que ellos iban a enviar para estados unidos a la casa matriz de eso y de eso creo que era cbs todavía no sólo fue como este medio me ha sido ahí está la cifra de lo que vendió decía diomedes y a mí me liquidaron 7.000 discos vendidos de eso y finalos 500.000 copias vendidas cuales diomedes día 500.000 copias vendidas poncho zuleta 100.000 copias vendidas jorge oñate 80.000 copias vendidas y le seguía leo dan 20 60.000 copias estaba ahí mirando que le voy a robarme cuando yo hice hoy yo dije por aquí les meto una demanda cuando yo hice así para coger venía el bar y yo quedé así ya no podía hacer nada yo decía que yo debía de ver de dicho y esto que pero es una lucha que usted tiene hasta el día de hoy usted es dueño de sus de sus canciones no nosotros firmamos muchos contratos a mañana pero si tenés ir dale tengo que mandar un contrato firmado porque vamos a meter un pleito bien grande ese más de predicamos el cheque de regalías que le llega de saico en estos momentos lo hace usted vivir de sus canciones sí 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 uno cómodamente puede vivir pero pasó algo pasó algo mira ahí en saico había una mafia real y si había este para que veas tú lo descompensado que fueron las cosas yo nunca peleé yo nunca he denigrado de saico porque una cosa es la mafia que tengan unos internamente y otro yo soy saico hablar de defiende a saico y yo siempre lo defiendo pero yo desde 1982 que soy socio de saico hasta el 2001 nunca en la vida había recibido 500 mil pesos semestrales nunca imagínate teniendo teniendo la juntera venceremos pobre infancia y pare de contar amarte más no pude todo y todas las canciones nunca nunca recibí 500 mil pesos mira lo que pasa cuando le grabaron a fabián acompáñenme hasta ir a la era llegó fabián contento porque en saico le habían mandado de regalía de acompáñenme millón 800 y yo dije yo me cuadro este año uno es lo que estaba asomando a martes claro como esta ya mejor dicho con promedia junta sabe cuánto me llegó de regalía 280 mil pero por todo global y 280 como va a ser 280 mil y eso nunca y ahí pasaba a 300 ya después dejaron duraron como cinco años que me pagaban 460 en el 2000 2003 algo así cuando salió lo mismo de ayer cuando salió lo mismo de ayer yo fui a yo tenía que ir a tocar tres partes pero no me habían dado anticipo y chiche me llamó yo tengo un amigo que te va a pagar los tres toques que tenéis por uno para que le vaya a tocar y me fui con chiche para allá y le toqué el mal me dejó allá y me pagó plata me la pagó en cheque yo dije bueno de los 460 que me están mandando voy a sacar 400 y yo vi 460 oíste 460 vi yo de este y saco los 400 y veo la cosita y digo vi y esta vaina se equivocaron aquí me quedan todavía 400 tal y voy a sacar 400 más que se equivocaron y pues que me lo cobraban a uno que le hice un sobrejido de 100 y saqué 400 más y veo ve si aquí hay un billetico esto que es millones aquí hay todavía 3 millones 800 ahí empezó el billete yo digo y esta vaina que yo gané acá 400 más saqué 1200 y me vine para la junta cuando llegaron al regalía de saico yo fui a revisar ahí venía la plata era de era me habían mandado 4 millones 640 imagínese imagínese será un billete usted nunca había recibido yo los 400 yo vi nomás 400 mil porque yo no me enviaron de mal yo no me enviaron de mal yo no estaba acostumbrado entonces desde ahí comenzaron y me aumentaron un poquito después me mandaron ha ido subiendo la cosa me vieron 5 después me subieron tal y después uno me llegó de 7 y de tal y después pues 200 y pico otra vez hoy amada pero ya después yo desde ahí la vida para acá hemos hablado mucho de sus canciones que le ha dado a diomedes pero ha habido otros éxitos como por ejemplo por jugar al amor de los vetos que quisiera que lo recordáramos aquí cantando ya como para ir cerrando con éxitos que usted ha dado diferente a diomedes días con más ganas de bebé que de bebé que de bebé que de bebé oiga te dice una gran verdad lo que quiere le toca escuchar lo que no quiere son cosas de las leyes de la vida y el que persigue placeres se choca después de haber deshojado las rosas con un camino de espinas duele un triunfo convertido en derrota lo digo con la experiencia vivida porque hasta ayer me puse a analizar mi vida y comprobé que en mi locos van por vivirla siempre a mi paso la desolación porque uno joven casi siempre se imagina que puede hacer y deshacer se nos olvida que las mujeres que a mi tienen corazón y así tomándolas por diversión las abandona con el alma herida el que cultiva engaños recoge traición quien juega con amor hasta su honor olvida y yo de tanto jugar al amor sin un amor he quedado en la vida y yo de tanto jugar al amor sin un amor me he quedado en la vida oiga master vamos a ir cerrando esto recordando estas canciones de usted y quiero preguntarle algo aquí al respecto los cantantes vallenato son agradecidos cuando ustedes les dan un éxito como esto que estamos escuchando yo digo que desagradecidos si si imagínate cuando yo le di a Beto por jugar al amor al día al año siguiente Beto era para solamente por agradecimiento grabarme y no me grabó le mandé dos canciones y después como a los tres años que estábamos allá en Bogotá yo fui a los estudios de grabación y que me iba a grabar y dije si no me grabar es la que te dirá otra vez no me va a grabar nunca más una canción y la grabó y la metió en fiesta vallenato a mi me sirvió porque el fiesta vallenato se vendía más se vendía mucho si pero usted puede decir que son desagradecidos si desagradecidos cuando Miguel Herrera me grabó venceremos venceremos si al año siguiente yo le di una canción pero hermosa torbellinos de amor le di torbellinos de amor y tampoco me grabó y le mandé la canción y si él grabe esa canción hubiera sido quizás hasta más éxito que que venceremos oiga vamos a recordar venceremos que va a ser parte de su cédula musical también y mire vea y que pasó no la grabó lo había no grabado cuando grabó la pastillita porque estaba allá y y me dijo no necesito la canción tal le dije si no graba es la que te di olvídate y entonces la grabó y le hizo video y todo pero ya le iba ahí sacó la pastillita y la pastillita la enterró la enterró para toda la vida vamos convenceremos que dice que viva la vida y que muera los pesares venceremos te he enamorado de pura rica ya se ocultó la luna tras un nubarrón la noche está en penumbra yo estoy con mi amada teme que nos descubran se encuentra asustada llorando entre mis brazos tiembla de emoción sufre porque sus padres no gustan de mi porque ellos tienen plata y yo no tengo nada ellos dicen que no soy más que un infeliz si me caso contigo te haré desgrillada pero aunque tu familia no gusta de mi a mi a mi nada me importa porque nos queremos del día menos pensado lejos nos iremos a donde nadie impida que te hagas feliz unidos ante el mundo los dos venceremos esto es lo que a tus padres les quiero decir que es tan grande el amor que yo por ti siento y hasta después de muerto volvería por ti porque nuestro amor es enraizado como el árbol cerca del río no deben tener en cuenta los consejos míos no deben darse tanta mala vida en vano no deben darse tanta mala vida en vano deben tener en cuenta los consejos míos oiga máster usted con estas grandes composiciones se le acercan los nuevos cantantes a pedirle canciones a usted o usted es muy cauteloso en entregarlas no ellos me llaman y yo a veces vamos a poner yo a veces este el año pasado antes pasado yo llamé a iván y le dije oye bancho tengo una cancioncita sabrosa de ti y tengo una cancion de un muchacho de san juan que es una belleza para que la grabes y me dijo mandamela y le mande primero la del muchacho de san juan le mande la cancion y érdale y me dice el muchacho oiga el no es de san juan el es hijo de nafer duran pero se casó con un muchacho de aquí de la junta y este me dice oiga Iván me llama me ha llamado varias veces contento con la cancion y no se la grabó un lujo de cancion que hay una tambón y ya después yo le mande yo siempre le mando que hago cosas desde la mano y van ahí porque es que yo tuve una mayavería con mi bandes desde antes de grabar lo conocía ya en el hotel estamos hablando de Iván Villazón Villazón sí oiga a Iván Villazón le graba una no sé si también era para elena conocer se le va para san andrés y usted quisiera tener alas para llegar hasta allá es de la misma musa la misma musa si se le fue para san andrés y usted master pero también usted quien cree que de estos muchachos nuevos cantantes jóvenes están pueden ser como salvadores de este de este folclor que que conserven esta esta tradición autóctona de los que nos gusta el vainato bueno yo pienso que que de pronto que de pronto el de Erdallán si el quisiera si el quiere formar parte del vallenato de verdad podría me gusta como canta el de Erdallán pero lo escuché también en una este en una entrevista donde dijo como despectivamente que sí que ellos tocaban esas canciones viejas pero que ya eso no había para que grabarlo que ya eso no se grababa que ya se lo pegaba que ya eso que había la juventud yo pienso que está muy equivocado el vallenato viejo tiene más seguidores que los nuevos lo que pasa es que los viejos no salen a Seúlla claro es diferente y como la gente ahora lo que festeja lo vulgar esa vaina a la gente le gusta ver lo que es locura oiga más las cosas que tienen coherencia no las analizan pero usted por ejemplo coge a un cantante relativamente joven como Rafa Pérez y le da una canción de peso y linda como las mieles del triunfo pero es que yo pienso que Rafa Pérez si no se ponen las pilas ya él está dentro de lo que es el de los cabras del sonido del que cual del que salió ya y que el dele que dele y que no se que no se cuando y que esa cajeta si que vaya mamá cajeta va y va es cajeta tantas canciones que hay y que dele que dele entonces se arrepiente usted de haberle dado canciones serias de su autoría no yo no me arrepiento porque lo hice con todo el gusto no me arrepiento de haberle dado las canciones pero si este veo muy muy de mucho de mal agrado que él pretenda llevarse a un Gustavo Gutiérrez a un Marciano Martínez a un Deiner Marín compositores que le hemos dado dando el futuro dándole y a pagar de 3 millones de pesos es una falta de respeto él quiere ganarse la plata a él ok él quiere ganarse la plata a él y ahorita hace no hace mucho tiempo me invitó que lo acompañara que lo acompañara a Cúcuta que quería dar una sorpresa con Yeyo y conmigo y yo le pedí 10 millones de pesos porque es lo que estoy cobrando si si él cobra lo que cobra sin ser parte todavía de la historia de nuestra música ahora yo que soy parte de la historia de nuestra música y no por adaptarme porque a mí me da lo mismo pero las canciones dicen eso lo que he grabado 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 tengo un legado gracias a Dios y que contestó cuando usted le dio 10 millones de pesos que no se que el maestro mire que no se cuando que esto otro y y no me dijo que 5 millones le dije no yo no toco por 5 ni aquí en el valle te lo dejo mínimo en 8 millones de pesos bueno maestro vamos a hacer una cosa hablamos del empresario no que el empresario que nos recuerdo y acceder a la empresaria a la mujer este que el empresario que esto y yo no 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 yo no te puedo bajarme el bueno va a hacer una cosa maestro yo lo llamo en la tardecita todavía estoy esperando la llamada y mira que grabó un en vivo un en vivo si él fuera de verdad ese cariño que habla que me tiene maestro si siempre lo he visto que si y habla de uno la gente me dice no pero es que él grabó un en vivo y a mí no me grabó y me llamó y mira ve que yo estaba en San Andrés él estaba en San Andrés y yo estaba allá y me dijo por ahí está Rafa Pérez montó videos si fotos con él y tal y yo le dije a Elena yo me fui allá y le dije a Elena aquí está Rafa Pérez porque ella quería como hablar con él este y me dijo a ver me quitó el teléfono me dijo no él no está aquí viene mañana ya está aquí ya montó y que en las escoyeras y que en la regata montó y yo sí 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 ya montó fotos y ella cogió el teléfono voy a llamarlo yo el teléfono mí lo llamó y tal tal y que le dijo este maestro de mi alma y tal y él dijo no te habla Elena no es el maestro de tu alma te habla Elena ay Elena que tal 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 no este nosotros estamos interesados en hablar contigo no lo que pasa es que yo estoy bajado en el hotel Sonray y no sé qué no sé cuándo le digo no pero se le dijo Elena si es que yo tengo una empresa y las oficinas mías están aquí dentro de eso este este no lo que pasa es que estamos por acá en un almuerzo le dijo no pero nosotros podemos ir allá le dijo Elena no es que estoy aquí en la regata le dijo Elena no le dijo Elena pero si en la regata todos son amigos míos yo a cada rato estoy allá y tal no que no sé cuándo no pero vamos a cuadrar una hora para que abremos le dijo Elena nada y que nos iba a llamar quedamos hasta las 10 esperando que nos llamara y ni nos llamó ahí se ve que ese cariño es ficticio usted está dolido con Rafa Pérez en este momento claro que sí porque no solamente eso después me llamó para que yo le diera una canción porque iba a sacar y si vieran las canciones que le mandé no le... él me pidió que le mandara dos y le mandé cuatro canciones le canté pero canciones que yo no acordarme fama pero yo analizo mis canciones sé cuáles son las regulares cuáles son las buenas y yo voy guardando y tampoco me grabó y me llamó el... el... el manager para... para... para el en vivo ese que iba a hacer y... y... este... mi hija llamó pero si él a mí no me ha dicho nada de marciano está tan agradecido y después saca a ver con lo que saca saca uno y... este... y con una canción que yo tengo derecho a disfrutar a mí no se me olvida que se le dio molle una vez para un romplay porque le cambiaron una frase ahora él que cogió la primera estrofa y la grabó de último y... 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 la puso como... sus pies claro... usted cree que se... que... que lo utilizó usted y al resto de compositores como para... pagándonos los que nos pagaban nos estaba utilizando yo sí no me dejé utilizar yo fui como lo acompañé como dos... tres veces no... 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 no utilizó porque... le voy a decir por qué porque Rafa me ha grabado tres canciones ahí tiene una canción que tiene 13 mil... de visita ok no te importó mentir 13 millones de visitas 13 millones eso lo tiene en YouTube cuántas tendrá en Spotify y en las otras y eso lo cobra él y usted no le... exactamente este... y él a mí no me ha dado un peso de esas tres canciones que me ha grabado y yo no entiendo el por qué dice que sí que Omar había que pagarle 70 millones porque él era entonces él a mí porque no me ha pagado ni un peso y no ha sido capaz de tener un detalle maestro aquí tiene este detalle para usted por estas canciones por confiar por sí claro... entonces yo no entiendo cuando hizo el primer virtual ahí en Bayutupar voy a hablar para que se entienda porque después dije que es que yo soy peleador cuando fuimos que hizo el primer en vivo con nosotros porque lo iba a hacer conmigo y con Gustavo Gutiérrez entonces me dijo que le habían dado la idea de que que hicieran como para que la gente por llamada sí y eligieron a de ahí a Gustavo este... a Yeyo y a mí y fuimos al evento y... y el evento se disparó él me dice maestro yo le voy a dar tanto cuando le dije le voy a dar tanto le quitó milagro del micrófono y dijo ay maestro nosotros sí le vamos a dar millón quinientos a cada uno ya como va a ser ya nos puso precios le voy a dar millón quinientos a cada uno y... si sale bien le damos otra plata entonces yo hablé con Gustavo Gutiérrez hablé con Yeyo hablé con el otro le dije bueno y como es esto que a nosotros nos ponen precios de millón quinientos nosotros cuando hemos valido millón quinientos este... nos están utilizando yo se los dije y yo hablo claro y me dijo me dijo Yeyo no vamos a esperarse después que pase el el evento creo que sí nos van a dar algo y lo mismo me dijo Gustavo Gutiérrez yo le dije yo no estoy de acuerdo y tú menos debías estar Gustavo que tú eres un hombre muy grande y viejo para que te estén pagando millón quinientos no vamos a ver Marciano llega y pasa sabe cuánto habían después después que que nos retiramos que ya era como la parranda de verdad que veníamos nosotros porque ya eso estaban en nada casi se subió a mil ochocientas personas conectadas eran así en sacarle cuenta mil ochocientos son mil ochocientos cuántos ciento ochenta millones ciento ochenta millones de pesos mil ochocientos y más más lo que él había dicho aparte de las de él y a ustedes le iban a dar un millón y medio este él ese día me yo necesitaba para comprar una pieza para la máquina y me prestó un millón le prestó un millón le prestó un millón que se supone yo pensé que él a nosotros de ese poco de millones que hizo nos iba a dar siquiera cuatro millones a cada uno y no le dio más un peso a ninguno a mí Gustavo Gutiérrez me dijo bueno Marciano y esto como hay nosotros nos vamos a dejar estar utilizando me dijo un día me lo dijo Gustavo Gutiérrez no va a decir que yo lo estoy inventando yo les he estado también no tienes nada que decirle porque yo te dije a ti hace tiempo que nos estaban utilizando y te lo dije ayer yo también así que a mí no me vengan a decir nada vaya ustedes que están viajando para Bucaramanga para todas partes por tres millones de pesos para todo el país que no lo tocamos ni aquí en el barrio y entonces la idea de ahí está Ponce esto lo hablo yo entonces yo soy peleador por decir la verdad y por decir cómo se están manejando las cosas porque de cara al público es una cosa pero la realidad es otra sí él a mí no me ha dado un peso y yo no se lo he cobrado tampoco Máster pero a pesar de ese malestar que ustedes tienen usted le dio una canción muy linda que a mí me gustaría que la recordáramos aquí que es Las Mieles del Triunfo claro claro que la cantemos para que la gente también sepa que esa canción es suya sí pero no es que yo esto lo hablo no porque tenga malestar yo nada voy a hacer con malestar si él me pide una canción yo se la doy pero que hombre que sean equitativos claro porque nosotros somos los creadores de la música ok no y que tiene una historia usted claro somos los creadores de la música vamos con esta canción que fue ganó Rey de Reyes ¿no? en el festival de San Juan sí claro las Mieles del Triunfo ¿qué dice? en las Mieles del Triunfo que no son muchos que se les enferme el alma porque el delirio de que se les desarraiga con tanta fuerza con tanta fuerza que les nubla la razón y en las Mieles del Triunfo otros se creen dueños del mundo para nada tienen en cuenta que un día su vida ofrendara o sea mi Dios supremo rey de la creación yo si no permito no permitiré por nada que la ingenuidad venga a nublarme la razón yo si no permito no permitiré por nada que la estupidez venga a ventarme la oración nombre 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 aquí podríamos seguir horas y horas pero bueno vamos a ir ya terminando también con canciones maestro dos canciones del cacique la última es una de mis preferidas para mí hay la vida hay la vida pero vamos con vamos a recordar una que grabó Diomedes triste y confundido que es una canción que a mí en lo particular también me gusta mucho un mochito para que usted nos cuente al final cómo nace ahí la vida y rematamos este programa con esta bonita canción ahora sí ahora sí tengo más ganas de beber que de vivir Marciano esa canción me pega Marciano en este momento maestro me pega y ya sabe quién es he sufrido muchos desengaños en la vida y también he sido responsable de muchas ilusiones he encontrado un corazón sangrando he curado tus heridas y después tan solo me han dejado como pago sin sabores sin sabores y después tan solo me han dejado como pago sin sabores analizo y pienso que es muy natural que a tantos y a cuantos les pasa también hay veces que uno quiere hacer un bien y sin darse cuenta se consigue un mal y sin darse cuenta se consigue un mal y sin darse cuenta se consigue un mal cosas de la vida que suelen pasar y solo mi Dios desconoce el porqué lo que yo no entiendo es porqué una mujer porque yo la amo me tiene que odiar me he degradado uno por uno mis recuerdos a ver si encuentro algo en lo que lo haya ofendido le he comentado preocupado a mis amigos a ver si entienden la razón de este misterio porque es verdad que su espíritu para conmigo me tiene muy confundido con el corazón enfermo y es que de mal que casi no duermo y si duermo es peor mi cartilio porque comienzo a verla en mi sueño y hasta en el sueño es mala conmigo porque comienzo a verla en mi sueño y hasta en el sueño es mala conmigo no hombre no hombre maestro es una cosa muy berraca oiga ya vamos a cerrar esta bonita entrevista quiero preguntarle por una canción que nos lleva a despedir a diomedes con esa despedimos a diomedes que se llama hay la vida hay la vida maestro usted quien le da la noticia que se muere su amigo diomedes Díaz como la recibe mire resulta que yo tenía una presentación allá en en Barranca Bermeja Edilberto Daza Rafael Majarrés si no estoy mal era Tavo y yo después que terminamos de cantar había varios de esa gente que querían llevarme no que vamos para allá que vamos a cantar acá que vamos no tenía celular no tenía plata porque no me habían pagado ni nada yo creo que tenía 200 pesos en los bolsillos era realizado así me fui a caminar así y había una iglesia evangélica donde estaban en vigilia gente costales y yo dije yo voy a acabar de amanecer y me paré en la puerta abierta el sermón si yo escuchando ahí escucha, escucha, escucha y ahí amaneció ya a las 6 entonces salí y dije voy a salir por aquí mierda yo que hago sin celular sin plata sin plata y perdido sin cartera sin papeles sin nada mierda y entonces iba así y ya veo donde estaba sonando música diomera si habían dos tipos de viernes yo le dije buenas buenas este yo le dije vea yo necesito un favor ajá que necesito que me preste un teléfono para hacer una llamada el hombre quedó decir ¿y usted quién es? le dije vea yo soy compositor de música vallelar si usted lo han grabado si lo han grabado ¿cómo se llama usted? Marciano Martínez yo ¿cómo? Marciano Martínez bueno si no nos está engañando es un compositorazo le dije Marciano Martínez es un compositor vamos a prestarle el teléfono si no es él yo comencé y comencé a llamar a mi hermana a llamar a mi hermana y nada y no salí entonces no vuelva a llamar volví a marcar y me contestó mi hermano le dije vea yo estoy aquí para que llames a alguien este porque yo estoy aquí y nada y sin teléfono sin nada entonces comenzaron a llamar creo que a manjarreyes comenzaron y eso no hay hasta que al fin si este se vea póngase un traje bro comencé a tomar con ellos hasta que al fin ya localizaron y llamaron a Julio y ya Julio llamó y ahí se armó y ahí comenzamos a beber todo el día yo con ahí la vida y el otro con la canción de de Rafita palo, 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 palo pero usted como se entera de la muerte de Dios en quien le da la noticia no veníamos nos venimos porque José ya localizaron a José con el que andaban y nos venimos para Bucaramanga ella en Bucaramanga me llamó un amigo de Morroa compadre se murió Diomedes la persona esa vaina es jodida y uno que cuando está de tragos el más sensible si eso la sensibilidad es perda de compadre yo entonces yo a llorar imagínese ahí llorando y llorando y yo después quedé como sin brujos ahí y andaba con ellos pero uno me llevaron vamos porque que vamos a comprar los pasajes y yo ni sabía y me acordaba de carro tipo así de la realidad así no un día si me fueron a llevar las once al terminal para que me fuera y yo estoy viajando con ese dolor y yo dijo ¿dónde estamos aquí? hey tú estamos aquí en el terminal y me acordé otra vez porque estaba así y me vengo yo en ese bus no jodo ahí y me quedé de dormir un rato y vuelvo y despierto y es verdad que yo no estaba soñando decirlo y así me la pasé hasta que vivo ¿todavía lo recuerda los sueños marcianos? ¿te hace falta? es que el dolor fue después porque lo que pasa es una vaina y yo a cada momento estaba esperando la muerte de un hombre ahí porque era algo que ya uno sabía en la situación que estaba y a mí me había dicho José que que le había dicho cuando lo llamó el día que me llamó a mí me dijo llámame a Sinfo y José me llamó cuando me dijo tengo marcianitis Sinfo tengo más de un mes quiero vete me hace falta le dije a mí también me hace falta yo quiero irme acá si quiero una semana me dijo no una no, dos vamos a ponernos de acuerdo y termino de semana para acá y hablamos pero lúcidos como nunca y de ahí ya después me echó José el cuento que le había dicho mira José este año me muero espérate un momentito esto no tiene no tiene muerta atrás como le dije y se fue ahí le trajo mirado ya no tengo pulmón este está el 15 y este está el 25 ya no por dentro estaba ya y él cantó ahí como cantó ese hombre pero como cantó tan bonito ese último sí y usted le entrega esa canción hay la vida le gustó de una apenas la escuchó que le dijo es que yo le yo no yo no me acordaba de ahí la vida yo la tenía un casa y se me perdió en un celular ajá se me perdió el celular perda yo no me acordaba tiene que la canción no, no yo por ahí le mando le voy a mandar una adelante y le mandé mar de olvides le mandé un poco de cosas para que él oyera música ahí este no la que no él no me ha mandado la que le va a él me dice que me la tiene pero que no me la mandaba me llamaba eso me llamaba hasta que al fin tuve aquí la grabada fui con Alme y la grabé y me vine para acá la grabadora hacía como el carro uuuh 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 cuando estaba chillando y este tuve que ir y andé Alme ve vamos a grabar de nuevo vámonos a estudio de grabación este pedazo de grabadora tuya no sé yo lo grabamos en un estudio pero ese día yo iba a cantar en la distra y me tocó amanecer tenía una parrada a las 10 de la mañana en la casa y figurate ya a las 5 de la mañana y le dije no denme un ron yo voy a beber yo que voy a acostarme ahora para allá y comencé le dije al alcalde hasta las 7 terminé en la distra y le dije tuve que cederle el turno un poco gente no que ahora a mí que el otro al chiste que iba para no sé dónde y así que comencé y usted le manda el café a diomedes yo ya se vivió llegué a la casa yo me compré y me había dado dos el alcalde comprado me fui vamos que vamos a tocar la parranda ese ya y enganchamos a las 10 dije voy a llamar voy a llamar al indio ese ya y nada no me contestó yo tenía un equipo grande este no me contestó el hombre a la una me llamó y me llamó me llamó el casillo ah sí por perdonarme que estaba tengo tres horas hasta metido en odontología y esa vaina vengo es grave pero este por eso no te había contestado no dejan uno contestar y nada yo dije bueno ¿y qué? me dijo ya meten ahí la canción escuche pues y le puse ahí la vida se la puse le puse volumen pero le ponían así claro dale yo lo oía que hablaba pero yo tal 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 y terminó joda que vaina tan bonita ponela otra vez se la puse tal 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 muche ponela otra vez ah este este ponela otra vez le gustó de una sí no ahora le voy a poner la otra acuérdese que son dos sí poneme la otra pérdale la otra también oh oye si esta también pérdale ponemela otra vez y después ponemela otra vez y dije ya no se la pongo más ¿por qué? ¿por qué no? porque yo estoy ocupado yo estoy parrabiado yo estoy bebiendo entonces me la mandai mañana mañana amanezco picado otra vez este amanezco picado este entonces me la mandai pasado pasado estoy en Guayabajo se la mando tarde ya le dije yo pero bueno pues bueno pues el lunes me puso la perseguidor otra vez yo decía yo estoy en Guayabajo mañana si la voy a llevar y ahí sí fue yo con esta bonita canción que habla del talento de nuestro invitado del día de hoy de este poeta que nos acompañó hoy y que encima nos hace recordar a este artista irrepetible grande que nació también aquí en esta zona como es el gran diomedes díaz espero que hayan disfrutado este programa y vamos a cerrarlo con esta hermosa canción que dice así la cerveza que ha durado el cacique y y Tan bonita que es vivirla, con amor y compartirla, como lo manda el creador, con la chamatando de dolor, y tú me la estás quitando sin razón. Y tú me la estás quitando corazón, y tú me la estás quitando sin razón. Ay, mi vida, que era alegre y divertida, con mis canciones sentidas, vivió como un tipo de mar, y ahora tú me estás matando de dolor, con tanto desprecio y tanto desamor. Fui poco salvo a divertirme en las parrandas, no me provoca a tomarme un trago de ron, y los amigos con frecuencia me reclaman, hasta me dicen que soy un contra llorón, pero es que no se imagina, no señor, que tengo el alma partida, sin tu amor. Pero es que no se imagina, no señor, que tengo el alma partida, sin tu amor. Mi gente, este fue el paso del gran Marciano Martínez por aquí, por el mundo de ACO. Nos vemos el próximo jueves, a las 8 de la noche, con un nuevo invitado en este formato, que yo sé que es favorito para ustedes. ¡Seguimos con música! ¡Chao!